Muy orgulloso de haber sido nombrado capitán de la Selección de México, muy sereno por el equipo que tenemos y es momento de mostrar el temple para ver de qué estamos hechos. Traemos a pescadores que ganaron medalla de oro individual en esa presa, traemos a otro equipo que ya pescó también ahí y en esa presa se pescó desde los fines hasta la pesca de poder. Entonces eso es lo que te diré, ya que escauteemos vamos a ver, ya sabemos cómo es la temporada, final de otoño, esperamos frío, esperamos lluvia, estamos monitoreando los niveles de agua de la presa para saber dónde vamos a estar, entonces vamos con mapas de la presa esa. Entonces les digo a mis amigos europeos que tengo algunos de este medio que conocimos en otro mundial, pues que se preparen, que ahí vamos a estar. Fue la segunda reunión de la selección, donde la primera pues fue prácticamente de escritorio, nos reunimos, platicamos, vimos, nos conocimos, ¿verdad? En esta segunda pues ya con los uniformes patrocinados por GMX, muy buenos uniformes, ya con toda la selección completa, hasta con el equipo de reserva, practicamos, estuvimos entrenando y participamos en el torneo con excelentes resultados. O sea, no fue un ejercicio, fue un entrenamiento de la selección, eso fue lo que hicimos, y entrenamos y tuvimos reuniones antes y después de cada sesión, tanto de entrenamiento como del torneo, y obtuvimos resultados que creo que se van a ver en el mundial allá en Portugal. Pues Miguel, todo un erudito del tema, ¿verdad? Él es el quien hace unos mapas para la compañía de los zonares y nos dio una capacitación al respecto de cómo hacerlos, inclusive pues ya nos marcó algunos puntos que cree él que pueden estar interesantes para la presa donde vamos a ir, igual nos marcó unos puntos para ahora, para el torneo que participamos. Ya falta un mes, ya falta un mes para que salgamos, entonces la estrategia ya está hecha, ya avanzamos a donde vamos a avanzar, ya están las maletas hechas, pues, ¿verdad? Entonces ya no hay mucho, ahora se afinaron los últimos detalles, excelente el ánimo, todos muy motivados, viendo lo que se puede hacer y ya haciéndolo, pues. Yo veo excelente el ánimo, mejor no puede estar. Pues primero las buenas vibras, ¿no? Las buenas vibras, vamos a tener comunicación, las vamos a estar viendo, vamos a tratar de periscopiar algo de lo que podamos, siempre y cuando no nos desvide nuestra atención principal. Nuestra atención principal está, y se lo digo a toda la comunidad, no buscar medallas individuales, inclusive sacrificarlas si es necesario por la medalla grupal, ¿verdad? Entonces, vamos por la medalla, por oro, por nación, entonces vamos por la medalla de México en oro que se nos ha negado y esperemos traerla. ¿Qué les quiero compartir? Pues practiquen el catch and release, el atrapa y suelta, practiquen la pesca deportiva más que la recreativa, vívanla, siéntanla, disfrútenla y también traten de acercarse a los buenos pescadores porque se aprende mucho y una vez viendo lo que hacen ellos, pues, hijuela, van a querer hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les diría a ellos, ¿no? Tienes que ir preparado, la gente, vas a pescar, es un largo viaje, está el jet lag, son cinco días de levantarse a las cuatro de la mañana y acostarse a las doce de la noche. Entonces, lleva una preparación, preparación física hay que llevar, ¿no? Hay que ir con la preparación física, hay que ir con palabras motivantes, hay que, en ocasiones tienes que ser duro y como todo el maestro que tuvimos en la escuela, algunos que te reprobaba pero te hacías amigo de él, ¿no? Entonces, te ves en la necesidad de meter la banca y entonces tú le tienes que dejar la imagen de que estás haciendo lo mejor por el equipo, inclusive que al que lo está sacando te agradezca que lo saques porque la medalla la vamos a ganar entre todos, vamos diez, van a estar seis adentro del agua, van a estar dos esperando entrar, está el manager, está un servidor como capitán y vamos a hacer lo que se tenga que hacer para ganar y entonces yo les diría o les dejaría a ellos que ya que veamos los resultados, ¿verdad? Vamos a ver qué se hizo y se trabajó en lo mejor. Agradecimiento al Estado de Sonora que nos está apoyando de una manera u otra, ¿verdad? A un patrocinador especial que apoyó a toda la selección que es Tomazón, Mercedes Benfrey Liner y a los patrocinadores individuales que tenemos cada uno, ¿verdad? que tenemos y GMX, que es el principal patrocinador que tenemos, ¿verdad? Que nos hace ir, no nomás que vayamos bien, sino que nos veamos bien. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo, que la familia te entienda y te apoye, que el trabajo te lo permita, ¿verdad? Entonces eso es algo que yo les admiro a todos los compañeros y pues qué te voy a decir a mi compañero de pesca y a mi familia, pues que vamos a hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de preparación física, mental, económica, ¿verdad? Y es un viaje de 10 días, vas y vienes a Europa donde son, dices, ay qué gusto, pero son en ocasiones 30 horas de viaje desde que sales de tu casa hasta que llegas a la presa. Entonces ese esfuerzo físico, pues no nos va a mermar, vamos preparados mentalmente para ellos y con el tiempo para descansar, ¿verdad? Pero el esfuerzo económico también que están haciendo todos, buscando patrocinadores en el trabajo, pidiendo los permisos necesarios, ¿verdad? Eso es algo que hay que reconocer de esto. Y como ahorita también me decías, ¿qué te gustaría que me dejara? A mí me gustaría que esto dejara una pequeña semilla en los jóvenes, ¿verdad? Y en los niños, ¿verdad? Para que digan, oye, yo quiero llegar a ir a un mundial, ¿verdad? O yo quiero ir a un nacional, o yo quiero pescar. Ya en muchos de los torneos hay premisión para niños, en Sonora lo hacemos, en estos estados lo hacen. Pues si nosotros logramos sembrar esa semilla, para mí ya se pagó todo lo que hemos hecho.